Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy sí que sí, por fin Ya me ha llegado el nuevo móvil Así que ya podemos probar el emulador De Nintendo Switch para Android Muchos me lo preguntabais, Rayy, ¿qué móvil te has comprado? Es el Red Magic 5S, ¿vale? La última versión del Red Magic 5G Son prácticamente iguales Está muy, pero que muy chulo No puede faltar el fondo Uy, no se puede ver, a ver, por favor Ahí está, el fondo cursi, gente El fondo cursi que no falte, ¿vale? Es el mejor móvil gaming que hay en el mercado actualmente Lo tenéis en la descripción por si alguien quiere echarle un vistacillo El emulador de Nintendo Switch Ya lo he probado, obviamente, os voy a enseñar a descargarlo Instalarlo muy sencillito O sea, creo que en dos minutitos lo tendréis, ¿vale? Y funciona muy, pero que muy bien En este Red Magic 5S O sea, es una auténtica locura No os penséis que me han pagado por este vídeo ni nada O sea, rip riñón He tenido que venderlo, muchos ya me lo dijiste Rayy, ¿es verdad? Sí, es verdad, lo he tenido que vender Así que bueno, gente, aquí tenemos el mando Aquí tenemos el móvil Y os voy a enseñar cómo descargarlo e instalarlo Es muy, pero que muy fácil Y luego vamos a hacer una pequeñita prueba en Pokémon Espada Y a lo mejor algún juego más Así que bueno, dejar un pedazo de like Una suscripción, que creo que este vídeo lo merece Y si os gustó este vídeo Pues haremos más pruebas con otros juegos O podéis dejarme sugerencias en la caja de comentarios Yo la verdad que lo he flipado bastante con este Ekenes Emulator Y veremos el tema de la emulación de Nintendo Switch para Android Que creo que ha empezado muy, pero que muy bien ¿Será código de Yuzu? ¿No será código de Yuzu? En principio parece que sí Pero madre de Dios O sea, promete muchísimo la emulación de Nintendo Switch para Android Bueno, pues vamos a ello Vamos con el tutorial Obviamente lo primero que tendremos que hacer Es descargar el emulador Así que vamos a la página oficial del Ekenes Emulator Le damos a Get Started Y nos dirá aquí Download from Ekenes Oficial Así que le vamos a dar aquí Cerramos esta pestañita Y le daremos a Aceptar Nos dirá que puede dañar el dispositivo Nos da igual Le vamos a dar a Abrir Gente Por motivos de seguridad Tu teléfono no puede instalar aplicaciones desconocidas de esta fuente Así que no nos pasa nada Le damos a Descargar Y a Autorizar Descargas de esta fuente Así que le daremos hacia atrás ¿Quieres instalar una actualización de esta aplicación? Tus datos no se perderán Le damos a Instalar Perfecto, gente Así que se ha instalado la aplicación Le daremos a Listo O le podemos dar a Abrir también Le damos a Abrir Y como veis, pues yo ya lo tengo abierto y tal Pero vosotros os dirá Que no habéis todavía instalado ningún juego Y que no se os puede abrir, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí todo preparado Porque ya lo he estado probando Pero bueno, vosotros no os preocupéis Si os sale que no tenéis ningún juego instalado Porque ahora os enseñaré cómo instalar todos los juegos Así que ahora iremos a nuestro ordenador Vamos con el segundo paso Esta vez estamos en la página oficial de Lekene Simulator Pero en nuestro ordenador Así que iremos simplemente a Get Started otra vez Y iremos aquí con el Step número 2 Que es Descargar la Switch Droid Folder Así que le vamos a dar a Descargar de Google Drive Le vamos a dar aquí a Descargar Y se nos abrirá aquí una pestañita Como veis Un archivo .7z Le vamos a dar a Mostrar en Carpeta Le vamos a dar a Copiar Yo os recomiendo que os abráis una nueva carpeta Donde queráis Para no perder los archivos Y le vais a dar a Pegar Y a Extraer aquí ¿Vale? Ahora lo que tenéis que hacer Es conectar vuestro dispositivo móvil A vuestro ordenador Así que vamos a volver Con nuestro dispositivo móvil Vamos con el tercer paso, gente Este también es bastante sencillito Simplemente se usa para pasar La carpetita Switch Droid Con todos los archivos del emulador De Nintendo Switch Del PC al móvil Y los juegos de Nintendo Switch También del PC al móvil ¿Vale? Para los que no sepáis Como pasar archivos del PC al móvil Y viceversa Pues tenemos que activar La depuración USB ¿Vale? Para que nos deje Pues pasar todos los archivos Y demás Esto en casi todos los dispositivos Android Es bastante sencillito Yo os voy a enseñar Cómo hacerlo En el Red Magic 5S No soy un experto de esto Pero creo que en casi todos Los dispositivos móviles Es bastante parecido Pero bueno Iríamos a Ajustes Bajamos a Acerca del teléfono Y en Número de compilación Le damos varias veces Hasta que diga Ahora están activadas Las opciones para desarrolladores Entonces bajamos 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 Y donde diga Configuración de USB Predeterminada Le damos a Transferencias de Archivos ¿Vale? Entonces ya podemos conectar El móvil por USB A un ordenador ¿Vale? Intentará hacerlo A dispositivos de confianza Y ya nos dejará Transferir archivos Entonces aquí En mi equipo del ordenador Como veis Ya me detecta El Red Magic 5S ¿Vale? Entonces a mí me gusta Buscarlo por Esto es por Camino ¿Vale? Esto es por categorías Y esto es por camino A mí me gusta por camino Porque es al final Lo que utilizamos más en el móvil ¿Vale? Es más intuitivo Entonces yo aquí Os recomiendo Que os hagáis una carpetita Yo aquí me hice una carpetita Que es zona switch ¿Vale? Para tenerlo aquí Todo guardado Ya sea juegos Etcétera Y bueno En carpetita zona switch Lo que tenéis que hacer Es cogéis Y copiáis la carpetita De switch droid ¿Vale? Vais aquí Copiáis esta carpeta Botón derecho Copiáis Yo no la voy a pegar ¿Vale? Pero vosotros sí que tenéis que ir Vais al móvil Y donde os hayáis hecho Vuestra carpetita zona switch Si queréis hacerla Si no Aquí la podéis pegar directamente Pero bueno Yo me la hice aquí La pegáis Y ya está ¿Vale? Entonces aquí En la carpetita Switch droid Ahora lo que tenéis que hacer Es pasaros los juegos ¿Vale? Yo en este caso me pasé El Animal Crossing El Dark Souls Y el Pokémon Espada Os va a tardar bastante ¿Vale? Entonces Mientras os los pasáis Podéis ir a merendar Ir a comer Etcétera Etcétera A mí me tardó Una media hora 45 minutos Porque pesan bastante También os podéis pasar Juegos más indie Juegos que pesen menos Y todo eso ¿Vale? También depende Del dispositivo móvil Que tengáis Ya sabéis que los requisitos Son Snapdragon 855 hacia arriba Bastante RAM Y demás Entonces También os calentará Bastante El emulador Lo que viene a ser El móvil Así que no abuséis Demasiado de él Entonces bueno Simplemente Por si alguien no sabe Cómo pasarse los juegos Pues muy fácil Vais a la carpetita Donde tengáis los juegos Yo la tengo en esta carpeta Los podéis copiar y pegar O arrastrar Hasta la carpeta Donde tengáis La carpeta Game Del Switch droid ¿Vale? Ya sabéis La carpeta Game Del Switch droid Ya dentro del móvil ¿Vale? Donde ya tengáis Dentro del móvil La carpeta Switch droid ¿Vale? Una vez ya nos pasemos Los juegos Y ya lo tengamos Todos los juegos Que queramos Dentro de la carpeta Game De Switch droid Que ya es la carpetita Switch droid Que está dentro De nuestro dispositivo Móvil Pues ya está Gente Desconectamos El USB Del PC Y ya tenemos Los juegos Dentro del móvil Así que lo desconectaríamos Del PC Sin ningún tipo De problema Bueno pues vamos ya Con el último paso Gente Lo que tenemos que hacer Es ir Una vez desconectado Nuestro móvil Del ordenador Pues ir al EGNS Emulator En Dios mío No sé que me pasa Ir al EGNS Emulator En nuestro móvil ¿Vale? Entonces bueno Como veis a mi Ya me sale todo Perfectamente conectado Pero bueno A vosotros os saldrá No sé que de settings ¿Vale? Le dais a settings Yo le voy a dar Aquí abajo ¿Vale? A game settings Y tenemos que conectar Todo lo que es el emulador Con las carpetas Del Switch droid ¿Vale? Así que bueno En key folder location Lo que tenemos que darle Es a change A mi ya me sale La ruta bien Pero bueno Le vamos a dar a change Le vamos a dar A lo que viene a ser Zona switch Switch droid Y key store Le damos a sur Y perfecto Luego font file Location Le damos a change Lo mismo Gente La misma ruta Donde tengáis guardado El switch droid Pues le dais A shared font new bin Ya sabéis que mi inglés Dejar bar ct Pues no es el mejor Pero bueno Es lo que hay Luego el game root Directory location Pues donde tengamos Los juegos guardados Ahí está Zona switch Switch droid Uy Aquí no Gente que si no No os detectará Le dais a game Ahí está Y en sur Y ahora ya os detectará Los juegos Luego En idioma Pues solo están estos En spanish Uy Esto no lo sabía yo Esto lo acabo de descubrir yo Aquí mientras Estoy grabando Región Puedo poner España No puedo poner Europa Bueno gente Esto lo acabo de descubrir Pero mira Perfecto Time zone Lo puedo tocar también No sé Creo que la mía Es GMT Más cero GMT más Bueno Tampoco Para jugar a juegos Como Pokémon Espada y Escudo Pues igual me viene bien Está Portugal Por ahí No sé si está España Bueno vamos a dejarlo así Tampoco quiero que se Que se raye Skip user select When start a game Vale Y ahora nos pedirá Que nos hagamos Un usuario Vale Esto tampoco tiene Demasiada complicación Entonces A vosotros creo que Os lo pedirá ya de ya Yo aquí en personal center Vale Uy No me deja Aquí en personal center Vale Le puedo dar a Add register an account Vosotros os dirá Que os registréis Vale Os pedirá que os registréis Que no es para nada complicado Parece como Oh dios mío Me tengo que registrar Pero es muy sencillito Entonces yo le voy a dar A register Vale Aunque ya estoy registrado Como Rayi19 Ahí se ve Pero bueno En register Tenéis que poner Un usuario Un email Y el verificación Code Si que es un poco más tedioso Porque os enviarán Un código A vuestro email Vale Cuando pongáis Vuestro email Le tenéis que dar A send code Entonces tenéis que entrar rápido A vuestro email Y poner el código ahí Vale Junto con la contraseña Que queráis Rápido Porque creo que dura Un minuto o así O sea Es como rollo Película de misión imposible Vale Tenéis que ser bastante rápidos Porque si no Os tendréis que volver A poner otro código Y es un poco rollo Entonces intentad ser Bastante rápidos Con el código Es decir Ponéis un usuario Ponéis un email Ponéis enviar código Vale Entonces vais a vuestro email Ponéis aquí En verificación code El código Que os han enviado A vuestro email La contraseña Que queréis Y registrar Vale Con eso ya tendréis Vuestro email Y vuestra contraseña Y vuestro usuario Vale Yo no os lo voy a enseñar ¿Por qué? Porque me tendría que crear un email No me apetece que me miréis Todos los emails Que me llegan Y demás Porque eso es un poco Mi privacidad Vale gente Así que bueno Simplemente con esto Pues ya lo tendríamos todo Ahora Si yo lo doy aquí Entra el juego Me dice que no estoy conectado ¿Por qué? Pues porque no tengo El mando conectado Gente Así que vamos a conectar El mando Y vamos a probar un poquito A ver que tal funciona Este emulador de Nintendo Switch En el mejor móvil gaming Del mercado Que creo que es lo que estamos Esperando un poco todos ¿No? Así que vamos a ello Vamos con la prueba de fuego Vamos con la prueba Del emulador De Nintendo Switch Para Android En el mejor móvil gaming Del mercado El Red Magic 5S Lo tenéis en la descripción Por si queréis echarle un ojo Así que bueno Vamos allá Decir que Entra justo O sea Casi me tiro por la ventana Porque entra justo En el mando De GameStreet X2 Así que bueno Yo os recomiendo ¿Vale? Para los que lo tengáis O los que os lo queráis comprar Lo primero que tenéis que hacer Es conectarlo ¿Vale? Al USB tipo C Como se mueve bastante Tiene bastante ángulo Lo primero Lo conectáis ¿Vale? Primero conectarlo Y una vez ya lo tenéis conectado Estaréis viendo como una triple cámara ¿Vale? O algo así Lo primero lo conectáis Y una vez ya lo tengáis conectado Ahí lo ponéis Vale Ya está puesto Perfecto Vale Voy a activar Lo que voy a hacer es Voy a ponerme a grabar también en el móvil Voy a grabar la cámara del móvil La cámara esta Y mi cara Hola ¿Qué tal? Y ya está Así que bueno Meto un minicorte Y ya está Bueno Pues vamos a ello Ahora sí que sí Probamos el emulador de Nintendo Switch En Android Vamos a ver qué tal funciona En el mejor móvil gaming del mercado Pokémon espada Entra al juego Madre mía Es que con el pedazo de mando Casi que ni llego con las manos Se me va un poquillo ahí Pero bueno Espero que se vea todo lo mejor posible Estoy intentando grabarlo lo mejor posible Y demás Uh Se escucha bastante bien Vale La intro se ve guay He jugado ya un poquillo Así que sé más o menos como se verá Dan parpadeos Pero dan parpadeos Porque estoy grabando la pantalla del móvil también O sea Estoy grabando la pantalla del móvil Además de estar grabándola con una pantalla Con una cámara externa O sea que es bastante normal Todo esto Vale Estoy en la ruta 1 De hecho creo que no tengo ni inicial O sea Quise simplemente ver si iba Si veo que da mucho parpadeo Dejaré de grabar la pantalla Y ya está Bueno gente Ya he quitado Movizem Vale Que es la aplicación que suelo gastar Para grabar la pantalla Vale Para que no parpadee Simplemente pues me apetecía Grabarlo de una manera más nítida De una manera que se vea mejor Vale Pero bueno Si va a estar parpadeando mucho No sé por qué da estos problemas Los emuladores Tanto el de Citra Como ahora este emulador de Nintendo Switch También da el mismo problema Así que no sé por qué dan este problema Pero bueno Espero que algún día dejen de darlo Y se pueda grabar de una manera más nítida la pantalla Porque da igual la manera de que grabes la pantalla Que siempre dan este problema de parpadeos Fijaos que va muy bien Se ve como estirado Obviamente porque La pantalla de la Switch Creo que es un poco más Más alta Pero bueno Se ve bastante bien Fijaos que funciona bastante bien Creo que tengo el ventilador puesto 144 Hz Vale Todo bien A ver si podemos echar un combate Vale Por exteriores no va del todo mal Sinceramente ¿Qué queréis que os diga? Lo que pasa es que ahora tenemos que saltar Toda la escena del hermano que llega Es súper aclamado y todo eso O sea que eso es bastante larguillo aún Pero bueno Es lo que hay Pero fijaos en un Android Eso sí Es el mejor móvil gaming del mercado O sea un móvil gaming mejor que este No hay Pero Uff A ver Creo que este móvil No estoy seguro Pero creo que este móvil es más potente que una Switch A día de hoy No estoy seguro Me lo podéis dejar en la caja de comentarios Pero creo que sí Wow Pero es que mirad A ver Parece una Switch por el mando Pero Al fin y al cabo esto es un móvil O sea Esto yo luego se lo quito Y lo gasto para Para llamar Para apinar Twitter Para mirar el Whatsapp Si vienen los iniciales Echadles un buen ojo Ahí están Grookey Scorabunny Isobel Madre mía Es que tengo una Switch en el móvil Ahora mismo O sea Van muy Pero que muy bien Obviamente tienen tirones De vez en cuando Pero es que Fijaos esto Madre de Dios Se ve muy bien La verdad que se ve muy Pero que muy bien Vaya tela O sea Ojalá Lo pudiera grabar la pantalla Para que vierais Como se ve de verdad Porque obviamente Al grabarlo yo Renderizarlo Subirlo a Youtube Va perdiendo calidad Poco a poco Y al grabar la pantalla Tal cual se ve Pues pierde Un poquito menos Pero es que Joder Ahora mismo tengo una Switch Pokémon Espada y Escudo Es un juego Bastante pesado Pesa casi 12 gigas Y Requiere bastantes recursos Pero bueno La mayoría de juegos indie De la Switch De plataformas Etcétera Etcétera Los va a correr Súper bien Este emulador Y es el primero Que ha salido O sea En cuanto Yuzu Saque un oficial Gratuito Para la Play Store Va a ser brutal Vamos a quedarnos Con Scorbunny Directamente Ahí está Scorbunny Que está muy cheto Y me encanta Su Gigamax La verdad que está Muy chulo Si me decanto Por Scorbunny El de tipo Fuego Ahí está Se ha elegido Scorbunny No le vamos a poner Mote de momento De momento no Ya se lo podemos poner Cuando queramos Y se escucha Bastante bien El tema del audio Es bastante importante Y se escucha Bastante bien Habrán cogido Código de Yuzu Pero no sé Cómo lo habrán hecho No sé si habrá sido Muy fácil Muy difícil Si habrá sido Simplemente Coger código de Yuzu Y traducirlo Pero es que Lo han metido En un Android Lo han metido En un mando Bueno lo han metido En Android Simplemente Y aquí está No sé Los desearos de Yuzu Yo creo que se pondrán Las pilas Y no creo que tarden En sacar uno La verdad sinceramente Porque es que viendo esto Esto es un atropello Vale Lionel se va a quedar Con Sobel Y Paul Se queda con Grookey Venga Quiero echar el combate Ya contra Paul Enseñarle a ese Wulu quien manda Ese Grookey quien manda Y ver que tal Se ven las animaciones Si se ve todo bien Si hay algún fallito gráfico Y que tal van los FPS Un poco Madre de dios Vaya pinchitos Se trae el Paul Eso sí Se mueve igual que Tilo El maldito Veremos la novena generación Gente bueno El año que viene Dicen que se viene Pokémon 25 aniversario Un juego con todos Los juegos del mundo Vale Igual que los textos Se ven algunos Bugueados El Animal Crossing Si os habéis fijado No me lo detecta En el menú Del emulador Pero creo que El Animal Crossing No me lo detecta Porque No es uno de los juegos Compatibles Con este emulador Tenéis una lista En la página oficial Del EGNS Emulator Con los 80 O más de 80 Juegos compatibles Que tiene Vale Ahí está Entrenador Paul Te desafía O sea con Gulu Uh pues va muy bien El combate Vamos con Skrbun Va muy pero que muy bien Ostras yo pensaba Yo pensaba que estaba Mucho más verde Este emulador Yo pensaba que estaba Mucho más verde Este emulador Este gulu Me acuerdo que estaba Bastante duro Menos mal que está Al nivel 3 Menos mal que este gulu Está al nivel 3 Si llega hasta el nivel 5 Nos revienta Yo os lo digo yo Vamos a Skrbunny Y porque llevamos a Skrbunny También te lo digo Si lleváramos a Sobel Vale Vamos a acabar con este gulu Ya del siguiente placaje Vamos a aprender Ascuas Seguramente Creo que aprendemos Ascuas No El único que aprende Un ataque nuevo Es Grookey Vamos a aprender Ascuas Ahí está Nivel 6 Ascuas Y ahora Grookey Así aprendemos un poco La eficacia de tipos Y demás Con todo el tutorial Del principio No cantes victoria Todavía A ver Me vas a sacar un Grookey Que el pobre Va a pillar Ascuas Ahí está Más de la mitad De la vida Creo yo Uh Lo aguanta bien Este Grookey Ojito Que ha salido Defensivo O que Arañazo No me quita nada Este Grookey Igual habrá salido Defensivo Pero en En ataque Un poco Me Arañazo No me va a quitar nada 4 PS Lo remato De un placaje Confío en mi Skrbun Está cheto Vamos Buenísima Pues va muy Pero que muy bien En combates O sea Fijaos que tal va Uff Está muy Pero que muy bien En el emulador También el móvil Es un pepino Pero bueno Así que bueno gente Lo voy a dejar por aquí Madre de Dios O sea Aquí lo tenéis gente El emulador de Nintendo Switch Para Android Es real Eso sí Necesitamos un mando De momento No sabemos cuando lo van a sacar Para todo el mundo Gratis No sabemos si Yuzu Va a hacer su propio emulador De Nintendo Switch Pero aquí lo tenemos Gente Aquí lo tenemos No sé si A ver dónde estará Dónde estará aquí Aquí lo tenemos gente Aquí lo tenéis Funcionando Emulador de Nintendo Switch Para Android En un móvil Eso sí De momento Pues necesitamos este mando Y un móvil De tope de gama Así que bueno Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dejar un pedazo de like Y una suscripción Si queréis que hagamos más vídeos De este emulador de Nintendo Switch Probando otros juegos Haciendo otras cosillas Pues dejarlo ahí abajo En la caja de comentarios No me enrollo más Muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau Chau